Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Roller Champion Hace unos días un usuario de España nos invitó a probar este nuevo juego Que de hecho salió ayer, es un free to play de patines, de carreras, de goles La verdad que está muy chulo, es muy entretenido, muy divertido Y por cierto, me dieron una camiseta como esta Bueno, como esta no, esta, la verdad Pero me quedó un poco chica, ¿por qué? Porque es una M, yo tengo una LXL, la verdad Me quedó un poco apretadita, pero... Pero bueno, pues lo que hay, la verdad Me dieron más cositas, como por ejemplo este Makuto de aquí Que la verdad que está súper chulo, os lo digo, está muy, muy guay Y por cierto, tengo aquí un pedazo de Kirikin La verdad que está un poco revuelto el pelo, la verdad Mira que chulo, Roller Champion ¿Ves? Aquí con la cruz esta, no sé qué La verdad que os lo digo, está muy, muy guay Y viene con cosas dentro, como por ejemplo Unas pegatinas Unas cositas para poner tu nombre Una ceja para alguien que no tenga ceja Más pegatinas Y un montonazo de cosas, ¿vale? Para seguir poniendo, me diréis, Caramelo, pero para poner, ¿dónde? Para ponerlo justo aquí Mira, 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 mira Mira que pedazo de casco más guapo Mira, por una pone el Melo Y por otra, Caramelo La verdad que está súper chulo Es un casco, creo, conmologado Por lo que me lo podría poner Eso sí, como no tengo patines Bueno, sí que tengo Pero no los utilizo porque soy horriblemente malo También tengo que patine uno o dos días Así que no sé qué espero Pero, eh, la verdad es que bastante bonito Mira que chulo Roller Champion Ah, Ubisoft Original Claro que sí, máquina Vamos a poner el casco ya para ir full manlete Lo tengo que ir, lo tengo que ir al revés Vale, pues esto no, sí Ahora Ahora sí, vale Ahora sí, gente Podemos salir a dar unas vueltasitas Yo Voy protegido Pues nada, gente Os dejo con este pequeño videito, ¿vale? En el que jugué con Serpiente Jugué con Paul Manzán Así que Un placer Y así Espero que os divertáis Vuelvo a repetir Es un juego free to play Pero que podéis jugar totalmente gratis Creo que en todas las plataformas Así que adelante Yo Ya estoy protegido Vaya peruca Que tengo Gente Un placer Y nada Lástima que la camiseta sea un poco pequeñita La verdad Suerte que es elástica Pero igualmente me queda un poco Un poco pequeñito, mijo Te digo Para ser una M no me queda tan tal Pero igualmente me queda bastante apretado Pero bueno, gente Un placer así Sí, os dejo con los videos de esta partida Adiós Por cierto, no lo he dicho Pero vine con una base, ¿vale? Para podernos colgar ¿Vale? Mira, mira la base Está aquí Roller Champion Muy bonita, la verdad Así que sí Hasta ahora Tía, ¿tienes 1800 fans? ¿Por qué, Paul? Yo qué sé ¿Qué has hecho? Paul es el que marca siempre Ah, vale Con eso te dan más fans Me imagino Entiendo que sí Porque nos dan esos 200 Y... La pelota está por donde Paul Vale Sí, sí Me ha tumbado el Revelation este No te preocupes que... Se me ha esquivado Voy por el otro lado Vale, fuera Buenísima, buenísima, Caramelo Mira Vale, es tuya vuestra Toma, Serpi Me impulso No llego No, da igual, da igual Vamos a seguir juntos Vamos a seguir juntos Sí, no hay problema Te paso Pásame para atrás cuando puedas No, me la he quitado ¿Cómo me la ha quitado? Intenta ¿Me la he ido bien cerca? Vale, vale Aguanto pelota, ¿vale? De momento Vale, vale Cuidado que te viene y me pega Es que ahora estamos los tres juntos Y podemos jugar muy al pase Sí, sí Este he pegado a ti, Paul La metas No metas, no metas Pues la he tirado Sí, bueno Está bien, está bien Se me ha escapado Se me ha escapado Ya, ya, ya La verdad que deberíamos haber Chupapelotas Solo vas a por los fans Asqueroso Solo quiere fans Ahora aseguramos otra vuelta Tenemos que aprovechar al principio Y darnos impulso Vale, sale aquí Ahí está De la vuelta Joder, qué guarro, tío Vienen para acá Venísima La he tumbado La he tumbado La tengo Vamos para el otro lado Mira Ahí lo tenemos Sepio, damos un brillo Te persiguen dos Te persiguen dos, eh Lo mato Uy, se me ha pasado Paul Lo mato yo Buena Voy para el otro lado Voy para el otro lado, eh Paul No llego, no llego No llego a pasártela Ahora sí Vale, me voy a impulsar Hostias ¿La tienes? Vale, la he tumbado Sí Buenísima Sigo, eh Voy a esperar a que se ve Paul Hostias ¿Dónde está? La he tirado Vale, impulso, impulso No pasa nada Seguimos teniendo nosotros Tuyo, Derpy He quitado uno de en medio Buenas, buenas Otra pelota He pegado Buenísima Me impulso Perfecto Oh, no me ha dejado No me ha dejado No me ha dejado No me ha dejado Vale, vale Vale ¿Quieren dar paso a vuelta? Se va para el otro lado Buena, Paul Está solo, eh Lo tenemos que poder hacer Buena Lo he reventado Vale, buena Ahora pillo el otro lado Ah, se me ha ido por el otro lado Vale, impulso a Terk que está detrás mía Vale, fuera del palao Está solo, está solo, está solo, eh Vale, pasadme si parís Oh, ahí no me ha dejado Te iba a pasar No te preocupes ¿La tengo? No Uy, qué salto me ha pegado tú Cual cabra mentesa Esquivo, Paul ¿Dónde está? Eh, saltado para ti Vale, voy al contrario, ¿vale? Mierda, no se han robado No te preocupes Uf, madre mía, patado la bola Lo he reventado Solo que la recupera, eh No, la tengo yo Perfecto Sí, sí, buena Vas para el otro lado Vale, uno fuera también Sí, ya es por huir Vale, vale, vale Vale, tal caso, eh No puedo Vale, buena, buena, muy buena Esquivo ¿Esquivo? No Oh, vale Pues casi, te la haces Es que necesitaba que te acercase una gotina más Voy, voy para allí Hasta que no calculemos exactamente los timing He matado a uno, pero no, no la de la pelota Vale, están pillando puntos, eh A ojito de eso Lo he matado Buenísimo Vas en carrera, eh Dale, dale, ahorita Uf Buena Vale, pasen Uy, no me ha dejado Cuidado, que es nuevo pegado Perfecto Buena, buena, buena Vale, pasame si podéis Perfecto, tuya Me quedo para interceptar Oh, wow Estoy un capeado Buenísima Oh, madre mía Estoy poniendo gachondo y todo Cuidado, que te viene uno esquivado Esto Mira Oh, mierda, tío Cargando el pilotazo No pasa nada, no pasa nada No te preocupes Lo revienta, este Vale, ahora te cambia de dirección Oh, vale, lo he matado Me la llevo Vale, un segundillo Qué buena Vale ¿Puede pasarla? Joder, si la he llevado a pasar Oh, qué pena La tengo No Pfff, vaya peloteo ¿La han pasado? Vale, voy al revés ¿Pato? Guau, 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 guau Guau, guau, guau Que lo mato La tengo No, pero no, pero Madre mía, joder La tiene... La voy para otro lado Vale, sí Mira, mira, mira Mira la que la voy a meter Toma Buenísima Aunque cuando la matas de cara Es como más difícil conseguir el balón Vale, pilla el hostil, ¿ah? Ahora sí Puede pasarla para adelante ¿Puede pasarla? Buenísima 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 Ahora sí Madre mía Vale, pilla el hostil, dale Oh, qué buena Ahí estamos No, la ha tirado para atrás La ha tirado para adelante Da igual, da igual Qué bonito Ah, mierda, me ha matado Oh Lo mato Buenísima Oh, le ha pillado al otro Bueno, uno menos No te preocupes Esto está haciendo Steve Fighter No... Sí, sí, qué guapo, tío Perfecto Buenísimo Toma Joder Qué bonito Si podéis Ahí tenemos Ahí lo tenemos Toma, Serpy Uy, se ha caído del aire La ha soltado Mierda, mierda, mierda No sé si no me ha llegado He ido tan rápido Que no me ha llegado He matado a uno Pero no a alguien Y lo remato otra vez Me lo cargo, ¿eh? Vale Oh, qué cabrón Nos la meten, ¿eh? No, no, no No lo creo Igual sí, eh Sí, igual sí No puedo parar Uf Vale Pillar la impulso ahora de inicio Vale, con nosotros Vale Venga Buah, pero sí, muy buena, ¿eh? Impulsándonos una a otra ahí Sí, sí Hemos tenido un par de jugadas, tío Que no hemos acabado de finalizar Sí Y habría sido la hostia Vale, estamos aquí los tres Ahí estamos Perfecto La pillo de boca Oh, hijo de perra La tengo No, me la ha quitado el Sugar Daddy este No, Sugar Daddy no Gol, buena Lo he matado Vale Buenísimo La tengo Lo tengo que pasar, ¿eh? Paul Pasa, pasa Cuidado, ¿eh? Te va uno muy... Sí, sí Debe vino uno de cara, ¿eh? Pasa para atrás Sí, lo traes muy bien Dale velocidad, del pi Mete Me meto de aquí Perfecto Perfecto Madre mía Me lo meo No tengo que pasar nada No, no, no Buena, buena, buena Te paro a uno Vale Sigue, sigue, sigue Vete todos los follados que puedas para adelante No... Muy súper rápido Vale ¿Qué te ha pegado un poco parado? Pilla impulso Paso... Oh, la ha pasado a Serpín ¡Qué buena! Buenísima Buenísima Buscando fans Buscando followers Ahí Sub por sub Sub por sub Sub por sub Iba folladísimo, ¿eh? Joder Sí, sí, sí Sí, buenísima Tenemos que hacer eso Tenemos que ver quién tiene la pelota Y ir parando para que pille la velocidad con nosotros Hay que finalizar esto, ¿eh? Que vamos 2-1 y cuidado Vale La tengo Es tuya, Serpi Bueno, en algún momento Vale, parame Esquivo a IA Buenísima Esquivo Buenísima Sigue Nos fiamos de ti No te fíes tanto Sigue la IA y te viene uno de cara Estoy un poco atrás tuyo Pasa para atrás Oh Madre mía, aguanta, aguanta Voy llegando, ¿eh? Esquivo Buena Toma, me impulso Para adelante Buenísima Uy, 60 segundos Cuidado No puedo No Buenísima Ya tengo yo Métela Métela Busca followers ¡Esa follow ahí! Ahí a tope Hola, sí señor Muy buena Hostia Ha sido buenísima, ¿eh? Míralo ahí, dando vueltas y todo Bien followers más Hay que hacer el vacileo Vale Venga, venga, venga Terminamos, terminamos Te mato Uy He matado uno por aquí Vale, está por aquí Estáis los dos solos, ¿eh? Vale, pilla por la ciudad La pillo yo Perfecto Tienes tú Tienes tú el bus, así que quédatela tú de un momento Vale Párate un segundillo, Paul O Derpy Sí, sí Impulsados, impulsados en mí, si queréis Ay, no me deja Me cago en ti, no me deja, tío No pasa nada, no pasa nada Chúpala, chúpala Cuidado que viene uno de todos No me lo creo Vale, no te preocupes Nada Voy de cara, voy de cara Vale, bueno, vamos todo de cara Impulsate, Paul Impulsarse, impulsarse Cara, impulsa Segundillo La tengo Me la roban Lo mato Le doy Lo mato Buenísima, la tengo yo Voy para el otro lado Pasa Mira, la paso, Serpi Increíble Vale Buena Absolutamente brutal Te quito a uno de encima Te quito a otro Mira Esquivo Buenísima Cuidado, que te vienen Me la paso Vale Qué buena Hemos ganado, hemos ganado Saltito Y por trego No entra Buah, increíble Muy buena Esto es increíble Si rápido le sembra bien Pero vacilar a la gente Sí Recital de juegos Sí, señor Chavales Esto es increíble Está muy guapo el juego Está muy divertido Está muy divertido Pues ya está Lo tendríamos Sí Sí A ver, sube a nivel A ver La cresta plateada Ah, se pueden poner Gestos de skater A mayor recochineo Todavía ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo